Hace pocos años las enfermeras recién diplomadas o graduadas no tenían casi necesidad de optar a empleos fuera de nuestras fronteras. Hoy, por desgracia, la crisis ha hecho mella en el sector y muchas enfermeras recién graduadas se ven abocadas a la búsqueda de empleo internacional por falta de expectativas en España. Si Reino Unido y Francia son las dos principales receptoras de profesionales de enfermería españolas, ahora se han sumado dos nuevos ofertantes de empleo con mucha fuerza y buenas condiciones laborales en general, Austria y Alemania. El único problema para acceder a estas ofertas que encuentran las enfermeras interesadas es la formación en idiomas. No existe en Castellón la misma cantidad de academias ni grupos de conversación en alemán que en inglés o francés y, por tanto, el aprendizaje de esta lengua se convierte en una dificultad añadida. Para subsanar este escollo, el Colegio Oficial de Enfermería de Castellón ha puesto en marcha desde hace semanas un curso de alemán básico intensivo que tiene como objetivo dotar a los alumnos de las nociones básicas en este idioma y permitirles mantener una conversación básica en alemán al finalizar el curso. El curso, a ver, va a comenzar fortet, o sea, eso son tres meses de curs intensivo y la semana pasada pues vamos a trabajar en prou aspectes y bueno, yo los veo en ganas, ¿no? Sí. Sí. I bueno, anem practicando todo lo que anem fent cada semana o anem treballando cada día para resolver todos los conceptos y eso, y bueno, Alemania pues es un lugar donde hay muchas oportunidades, sobre todo para el mundo de la medicina. Los alumnos acuden a las clases de forma totalmente gratuita. Es una buena oportunidad para adquirir las primeras nociones de alemán sin gasto alguno. Bueno, mamá está apuntada aquí a la clase de enfermería y nos va a decir que hacer un curso de introducción alemán y nos va a apuntar ya de mucha hermana. Y la motivación pues ahora no estoy haciendo res y a vos introduirte en una otra llamo siempre es interesante porque a la hora de trobar oportunidades por ahí. Pues me enteré del curso por el boletín que enviáis todos los días y nada, lo estoy haciendo, no, la verdad es que por hobby, hombre, nunca se sabe en un futuro si nos puede hacer falta, pero realmente yo ahora estoy con otra historia, vi el curso y dije, bueno, nunca se sabe para qué nos puede hacer falta, entonces me apunté y bueno, aquí estamos. Firmas de carácter social como Hilfswerk Salzburg, radicadas en Salzburgo, en Austria, ya han mostrado su interés por contratar enfermeras de Castellón. Estos días una consultora está preseleccionando a las enfermeras y auxiliares que quieren trabajar en Austria. El Colegio de Enfermería de Castellón ha sido el lugar escogido para buscar y charlar con las enfermeras interesadas en esta oferta. En los candidatos me parece que estoy muy bien preparados, con una actitud muy positiva, con muchísimas ganas y ilusión trabajar en Austria. He visto también que ya personas ya se están empezando mentalizándose para trabajar en un país tan distinto como Austria, no simplemente por diferente de clima, pero también por la cultura que hay y me gusta muchísimo que están muy interesados y muchas ganas de aprender incluso alemán, que ya cada vez menos y ya le da miedo. Y lo bueno es que he visto que gente son aquí muy bien preparados. Pues sí, ahora no conocíamos el país, pero me va a parecer llamativa la oferta y pues no va a echar escapar esta oportunidad. Estoy totalmente dispuesta a aprender un poco de alemán y poderme ir y terminar. O sea, me ha interesado muchísimo la oferta. Pues por las condiciones de trabajo, por el salario, por la situación que ahora tenemos aquí, que pensamos que allí puede hacer mucho mejor. Aquí está la cosa muy parada, es una oferta muy tentadora, fomentan mucho el que te, bueno, te ayudan mucho a instaurarte allí, ayudan mucho a tu familia también y creo que es una oportunidad muy buena, puesto que aquí está todo muy parado y yo creo que es una oferta muy interesante y me gustaría ser una de las candidatas. De momento la consultora de Vilarreal que lleva este asunto sigue recogiendo currículums a través de la web www.empleoenaustria.es porque a finales de junio está previsto que cuatro delegados de la institución austriaca que promueve la oferta se desplacen a Castellón para seleccionar a los candidatos que se incorporarán a sus centros de trabajo en Salzburgo.